hola que lo que lo que lo que lo que lo que mi gente el día de hoy otro review ahora muy interesante más para nosotros la comunidad hispana la comunidad que come arroz he estado buscando desde hace tiempo hay muchas opciones o sea algo mucha gente tiene mucha forma de hacer arroz en el camión pero yo siempre trato de buscar algo bien portátil bien pequeño que no me moleste porque a mí no me gusta tener muchas vainas en el medio aquí en el pasillo aquí entre la nevera la cama y los asientos no me gusta tener muchas cosas que me ocupen espacio son mucha gente si tienen una rice cooker una máquina de hacer arroz normalmente son media grandes son bien grandes traté hubo hubo una vez que trate una que era en el microondas pero no me gustaba el arroz por eso no le hice el review no me gusta enseñarle algo que no valga la pena pero después de un tiempo buscando probando y viendo y me di cuenta de que conseguí una que si valía la pena que es extremadamente pequeña y de pocos watts está bien portátil bien práctica y lo principal de todo es que el arroz sale nítido no 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 nítido es bien fácil vamos miren el tamaño de una botellita de agua que tengan esta referencia que ustedes la tienen todos tenga esta base la referencia para que ustedes le ven el tamaño a la máquina de hacer arroz primero que les voy a enseñar es la caja esta es la caja yo la compré en amazon aquí le voy a dejar la o sea la compra que hice no me acuerdo ahora mismo cuánto costó pero pueden ver el precio ahí tal vez pueden conseguir otra más barata otra más grande lo único que está es extremadamente pequeña y hace el trabajo bien bien vamos a darle un poquito de la descripción de la caja la caja dice que es de 200 watts eso es algo importante muchas personas tienen convertidor de electricidad pequeñito son uno de esos que se ponen ahí en el aire donde tú poner la cosa del cigarrillo puede prender esta esta rice cooker la otra cosa con respecto a esta rice cooker es que en 10 minutos ya está el arroz lo que le digo mira lo pequeño que en la caja la vamos a sacar ahora y vamos a usar de comparación para el tamaño de esta botella de agua y el tamaño de un vaso rojo para que te vean lo grande que es vamos vamos y vamos a hacer el arroz vamos a cocinar un poco de arroz a mi forma muchas personas lo hacen diferente eso vamos a ver mini electric rice cooker de la marca white tiger w t ese parece que el modelo y aquí fue lo que le dije de el voltaje 200 watts está bien pequeño bien práctica yo la tengo ahí porque siempre la dejo en el mismo sitio solamente para que no ande dando vueltas pero el empaquetado bien simple miren la máquina en la caja no voten no voten esto es bien importante por lo menos para que se lo vayan aprendiendo ahora esto lo vamos a mirar y la caja trae a la funda porque ya yo la abrí ya yo he cocinado arroz como dos o tres veces y la cuchara ya eso es todo esta es la para que no lo guayen bueno para que tengan una idea hola la máquina vamos a ponerle un vaso al lado mirar el tamaño y miren una botella de agua la botella de agua es exactamente a la misma altura de ancho dos botellas tal vez dos botellas de ancho eso es bien pequeñita para una persona hace arroz suficiente solamente tiene este botón en este es cuando está cocinando y este pues cuando ya está que se mantiene caliente nada más hay que darle para una vez para abajo se pone en rojo y cuando se para de cocinar se pone en amarillo y de aceite como todas las rice cooker es el respiradero y el cosito del arroz o sea no hay que explicarlo mucho y esto es lo más simple para la gente que pase lo que pase miren el tamaño es bien pequeñito lo que vuelvo y le digo para la gente que pasa lo que pasa el arroz le queda mal está muy difícil que le quede mal trae también se me olvidó enseñarle que trae déjame sacar esto aquí aquí adentro trae la cosita del arroz no la tenía aquí en la bolsa eso también viene en la caja bien es bien simple una tacita de arroz para una persona que no coma mucho arroz está bien para una persona que coma suficiente arroz una vez lo bueno es que uno no tiene que estar guardando todos los días tú puedes hacer arroz porque todo o sea no literalmente en 10 minutos sale el arroz sale bien dos tacitas de arroz es lo que yo supongo que una persona normal que coma mucho moderado arroz al día puede pero aquí a donde entra esto en el manual te dice oye esta vaina es oye hasta yo puedo cocinar bueno no lo vamos a leer pero es simple para una tacita de arroz o sea si tu llenas esta vaina lo echa tu le eche porque tu le eche el arroz lo llena hasta la línea 1 de agua hasta ahí de agua aquí dice si tu le eche 2 tacitas de arroz lo llena hasta la línea 2 si tu le echa 3 tacitas de arroz tu lo llena hasta la línea 3 de agua 1,2 y 3 yo nada más siempre le he llenado hasta el 2 eso es lo máximo que yo he hecho y no me puedo comer todo el arroz pero ese soy yo una cosa también que decían no me acuerdo si fue aquí o en un review que encontré en youtube que el arroz que es recomendable que lo enjuaguen yo cuando echo el arroz lo echo aquí lo enjuago para que no haga espumas y cuando tú lo tapes bota espuma por aquí y hace sentido eso sería bueno que siempre lo hagan que lo enjuaguen un poquito le echo un chín de agua y lo enjuagas y después lo echo pero lo importante es que el arroz queda bien señores eso es lo importante vamos a vamos a ponerlo vamos a ver cómo lo hago para que ustedes puedan ver todo vamos a echar el arroz vamos a enjuagarlo vamos a hacer todo aquí tengo una botella de agua miren ahora que ya está sin la tapa le da por ahí y esto es también pequeñito ya ustedes tienen la idea de qué tan pequeña es la maquinita de arroz vamos a comenzar entonces este es el arroz que tengo no tengo otro ojalá hubiese conseguido arroz del hispano de nosotros canillas rico no sé pero ok un arroz vamos a echarle aquí mismo para enjuagar una taza de arroz ponlo ahí otra taza de arroz bien yo siempre dejo la vainita esa ahí para que no se metiende también traten de comprar un arroz así mismo como este yo supongo que tenga el sello para que no ande abierto que le bote en todo arroz bueno ahora vamos a enjuagar un poquito de agua aquí y normalmente yo lo muevo eso es para quitarle no sé si el almidón que se llama pero el punto es para que no haga espuma yo siempre lo hago así no me voy a botarle esta agua bien ya el arroz ya lo enjuague siempre es fácil ahí mismo en el mismo vaso ahora venimos y aquí es donde viene el truco supuestamente que le echamos dos de arroz y hay que ponerlo hasta la línea como pueden ver pero hasta la línea dos bien vamos a echarle un poquito de agua aquí mismo ok hasta la línea dos vamos a echarle un poquito de agua ahí cambia vamos a ver mirenla ustedes pueden ver la línea dos ahí vamos a echarle y ahí está hasta la línea dos perfecto so ahora literalmente usted la pone ahí en la máquina lo cierra y ya se hace el arroz ahora viene de que gente le echa sal algunos le echan sazón lo que ustedes le van a echar si en este caso yo lo voy a hacer como yo lo hago en el caso de ustedes ustedes lo hacen como ustedes ustedes le echan sal y lo echan hasta el punto que ustedes quieran y prácticamente ya pero aquí viene aquí yo tengo siempre me gusta echarle un poquito de caldo de pollo ¿por qué? sí, porque me gusta tengo el poquito de sal para terminarlo le he hecho esto del chives no sé cómo le dicen mucha gente le echa parsley yo le echo un poquito de chives avenita verde ahí tú sabes y me gusta siempre echarle un poquito de cebolla picadita por arriba así es que yo lo hago vamos a ir preparándolo entonces como que dicen sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo aprobamos el agua como todavía no saben hay que echarle más sigan viendo otra vez movemos volvemos le echamos otro chín de sal sigan viendo ahí y movemos otra vez la cebolla y el chives y eso es lo último la probamos otra vez ahí sí ahí sí ya sí entonces por último le echamos chín de cebolla eso es el gusto de ustedes yo porque el aro blanco como que no me da nota así yo siempre le echo alguito y lo que le digo yo le echo de esto personas que le echan el chives otras le echan parsley y vainita así para que se vea verde y vaina y eso es como también como una cebollita una vaina rara los chefs me van a decir que es lo que es ya un chín ahí entonces ya eso está ya son nada más de 10 minutos ahí y 100% garantizado de que va a salir ese arroz nítido si ustedes no lo salen ese arroz va a salir toda la vaina entonces ponemos esto aquí tapamos esto no creo que con una mano lo pueda hacer pero así está nítido yo siempre la pongo aquí en el piso en el medio ahí mismo y conectamos estamos aquí en el convertidor para los que preguntan si el camión está apagado la televisión prendida no importa entonces mírenlo ahí se pone ahí pero hay que darle para abajo y ya comienza cuando termine va a pasar los 10 minutos se pone en este color vamos a dejarla ahí y va a comenzar a botar humo por ahí vamos a dejarla por ahí bueno humo no vapor cuando se ponga ahí entonces ahí le grabo pero exactamente 10 minutos en 10 minutos lo hace mientras eso se va a ir siendo aquí tengo la carne que me voy a comer los que me siguen en Instagram han visto como yo empaceto la carne yo se lo voy poniendo en el microondos para no lo pongo ahora porque 10 minutos cuando yo veo que ya está casi ahí yo la pongo en el microondos algunos 3-4 minutos la carne y ahí tenemos ya el arroz con la carne hecha el día de hoy vamos a esperar para que ustedes vean cómo va a salir el arroz entonces ya ahí pasaron ya la desconecté porque tuve que moverme pero ya ahí pasaron los 10 minutos miren cómo sale ese arroz nítido que te dio pena los que saben de arroz esos son dos yo por eso no le gusta echarle más porque supongo si le he hecho tres va a subir mucho Pero ahí están Dos tacitas de arroz Señores Ya ustedes saben Solamente para enseñarles Que lo práctico que hay Pequeñita que es la arrocera Y hace el arroz perfectamente Ya ustedes saben mi gente se me cuida Nos vemos la próxima